Música Somos trabajadores públicos y hay mucha gente que no consigue una estabilidad laboral. Y ahora han hecho una ley que además lo que hace... Porque Europa pide que los interinos solo sean como cuatro años. Entonces la ley lo que dice es que pasados estos cuatro años los echarán. Y lo que queremos es que estabiliten las plantillas, porque el sitio de trabajo existe. Entonces lo que estamos reivindicando es que todas las personas que llevamos más de tres años en fraude de ley se nos hagan fijas y que la vía de la estabilización no sea un concurso abierto de oposición donde nosotros competiríamos de una forma muy desigual con gente que tiene, pues a lo mejor lo trabaja todo el día, que es más joven, tiene una situación personal que le favorece. Un concurso de oposición tiene esta realidad de la que apenas no hablamos y que todos los compañeros lo sabemos. En este caso yo he opositado y sé lo que es. Entonces que ese sea el criterio de estabilización no nos parece una vía injusta, nos parece una injusticia social que en este momento no se reconozca lo que ellos han posibilitado y es que podamos estabilizarnos en centros y demos todo, toda nuestra capacidad pedagógica está volcada ahí cada día. Y lo que pedimos es que esto sea visibilizado. Y el decreto que quieres sacar para estabilizar las frazas hará que la gente con más experiencia quede fuera y quede en la calle. Y creemos que tú no puedes no valorar los años de experiencia de la gente que tienes trabajando para ti. No sabes, no nos salimos para estabilizar las frazas de la gente que ya está trabajando.